Bien, hoy les voy a enseñar como hacer re-roll en Grimlite, es bastante fácil, toma un poco de tiempo y puede llegar a ser un poco tedioso porque no hay cuenta de invitado, entonces cada cuenta de juego que quieras hacer o cada re-roll necesita una cuenta de gogle diferente, lo cual puede llegar a tomar tiempo, pero más aparte de eso es bastante sencillo. Bueno, pues empezamos por iniciar sesión, una vez que hayamos iniciado la sesión, pues escogemos el servidor que más nos convenga, pues en este caso yo voy a escoger el global, aceptamos los términos y condiciones, y escogemos un nombre, este no se puede cambiar, y si planeas usar diferentes cuentas, pues vas a tener que cambiarlos entre ellas, vas a tener que llamarlas cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, o como quieras, yo en este caso le voy a poner tutoberto, y no se puede repetir entre usuarios, así que vale, está disponible, creo debería haber una escena aquí, pero el emulador que estoy usando no las muestra, estoy usando el NOX en versión 7.0.1.6 que no es la última, pero es lo de menos, vale pues nada, pues nos saltamos todos los diálogos y hacemos las peleas, lo más rápido que se pueda, yo me las voy a saltar, y ya que llegamos a la parte importante, les muestro, nuestro objetivo es llegar a la pelea 1-3, así que una vez que estemos ahí, continuamos, vale pues ya hemos llegado al 1-3, ahora solamente hay que terminar la pelea, y continuamos, vale ya hemos terminado la pelea, este trozo de diálogo no se puede saltar, entonces hay que estar presionando mucho a la pantalla, clickeando, si esto es bueno en el emulador, vale listo, ahora hay que regresar al menú principal, y de aquí vamos a entrar a la ventana de invocaciones, pero nos vamos a invocar, ahora pues volvemos al menú principal, y nos vamos al mail, de aquí vamos a reclamar todo lo que haya, pero en particular vamos a prestarle atención a esta, esta no es, es esta recompensa, que nos va a dar un 5 estrellas garantizado, al azar entre cualquiera de los que hay, así que vamos a ver que sale, Drácula, muy bien, nos va a dar 34 memory shards, que son para hacer invocaciones, cada uno es una invocación, así que son bastantes, aparte han estado dando recompensas, por las fallas que ha tenido el servidor, estos son 10 deseos, 10 tiros, 2 tiros más, y 5 tiros más, vamos a reclamarlos todos, tenemos en total, 12, 17 tiros más, ahora si vamos a invocaciones, primero vamos a hacer, las del banner permanente, porque de estas tenemos control, a diferencia del selective summon, donde nos va a mostrar de 10 en 10, las invocaciones, pero no podemos guardar una, ni volver para atrás, entonces la que nos toque, es la que nos tenemos que quedar, así que primero vamos a hacer estas, está bugueada esta escena, esta pantalla en el emulador, así que da igual en realidad, aquí saldría una máquina de escribir, seguramente vamos a hacer skipear, y vamos a skipear todo, porque vamos a estar aquí un buen rato, no ha salido nada interesante, ningún 5 estrellas, vamos a ir de nuevo, y lo mismo, vamos a skipear todo, ningún 5 estrellas, el ratio es de 5%, 3%, perdón, 5% es para las armas, así que está teniendo una suerte, bastante regular, vamos a ver, tercer multi, caguya, 5 estrellas, muy bien, vamos a hacer el último, nada bueno, ahora vamos con, el selective summon, que como les dije, nos va a mostrar de 10 en 10, y tenemos que escoger con cual quedarnos, no podemos volver para atrás, ni tenemos ninguna guardada, entonces la que muestre, es la que tenemos que quedarnos, vamos a hacer esto hasta 10 veces, así vamos a ir rápido, a ningún 5 estrellas, vamos a intentarlo de nuevo, nada tampoco, vamos a intentarlo de nuevo, hay un poco de latencia con el servidor, por eso es que han estado dando recompensas, vamos a ver, creo que hay algún 5 estrellas por aquí, nada de nuevo, que mala suerte está teniendo esta cuenta, lo volvemos a intentar, nada de nuevo, ni siquiera un 4 estrellas, es que mala suerte, veamos que hay verdad, algunos 4 estrellas, pero nada importante, de nuevo, vamos a intentar, que mala suerte, de verdad, vamos de nuevo, creo que hay un 4 intentos, así que vamos a seguir intentando, vale, otra vez, nada, bueno, de nuevo, el siguiente es el último, entonces, nos tendríamos que quedar con ese, con ese sumoncio también, no hay de otra, que mala suerte, pero ya no podemos hacer más redroll, así que nos tenemos que quedar, con ese sumoncio, vale, nos quedan 10 tiros, estos son de este banner precisamente, del banner temporal, los podemos guardar, pero pues ha tenido mala suerte esta cuenta, así que los vamos a usar, hay un pity de 100, pues sí, eso, pero, vale, nada, muy mala suerte, he tenido esta cuenta, ah no, está bugleado, vale, ah, vale, bien, está bugleado, ok, ok, vale, a ver, vale, pues nada, tuve que abrir el juego de nuevo, porque se había trabado, y no podía hacer nada, pero, no nos dio ningún 5 estrellas, en esa invitación, hemos conseguido solamente uno, que fue Kaguya, Tracula era garantizado, por el ticket, así que esta es una cuenta, bastante regular, que podemos hacer en ese caso, vale, pues nada, podemos, eh, vamos a empezar de nuevo, con otro correo, o podemos eliminar la cuenta, nos va a pedir que pongamos, eh, nuestro nombre de usuario, y para que esto suceda, tenemos que esperar 24 horas, o sea, que si no quisieras hacerte un correo nuevo, para poder hacer el re-roll, tendrías que esperar 24 horas, para poder usar esta misma cuenta otra vez, en cuanto a personajes, que nos interesaría conseguir, con el re-roll, serían, por ejemplo, Alice, la reina de corazones, Cinderella, es bastante buena, Dorothy, me parece excelente healer, Dracula, también es muy buen, muy muy buen personaje, de cuatro estrellas, el caballero rojo, que así lo conseguimos, es también una muy buena opción, Rapunzel, si no llegaras a conseguir a Dorothy, también es una muy buena opción, como healer, Blancanieves, Snow White, bastante buena unidad, también por lo que he escuchado, yo no la tengo, por ejemplo, la sirenita, también parece ser buena unidad, no la he usado, no la tengo, vale, pues eso sería todo, espero se haya explicado bien, la verdad es que la primera vez, que hago un video, con micrófono, hablando yo, y no tengo un guión, así que improvisé un poco, todo sobre la marcha, pero en cualquier caso, dejen sus comentarios, yo los estaré respondiendo, y eso sería todo, hasta luego, ¡Gracias!